En la calle. Son las 2 y 11 minutos de la tarde, amigas y amigos, y nosotros hasta ahora comenzamos nuestra agenda de entrevistas. Tenemos dos posibilidades, además en este momento está en la línea telefónica José Manuel Bolívar, director de Relaciones Institucionales de Andiep y presidente de Andiep Carabobo. Decíamos que teníamos dos posibilidades porque obviamente con esta agenda política tan movida, a veces la política copa todos los espacios. Pero nosotros queremos hablar hoy de educación porque estamos a las puertas del inicio del año escolar, aun cuando entendemos que ha habido un cambio de fecha, al menos desde la vocería oficial, el nuevo ministro de Educación. Bienvenido José Manuel Bolívar, gracias por acompañarnos. Hola Vanessa, feliz tarde, muchísimas gracias por tu invitación, me encanta estar conectado contigo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Primero, sus consideraciones sobre la fecha de inicio del año escolar. Bueno, lo primero que hay que decir es que el inicio del año escolar está definido por la Ley Orgánica de Educación y define que el inicio es el 16 de septiembre. Sin embargo, el ente rector ha hecho un llamado a iniciar clases el 30. Yo represento a Andiep, que es la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, la asociación que congrega a la mayor cantidad de colegios privados del país, alrededor de 350 colegios. Y nosotros ya hemos iniciado actividades de planificación docente, la planificación de la integración de los estudiantes poco a poco a sus actividades, entrevistas iniciales. La semana que viene muchos colegios estaremos iniciando con esa visita a tu aula, visita a tu maestra. Y poco a poco dar inicio al año escolar, porque al final también ya las familias, los niños, están deseosos de empezar otra vez el proceso de aprendizaje. Es decir, que más allá de la fecha determinada, en este caso, por el Ministerio de Educación, las actividades, como estaba previsto, comenzarán a partir del 16. Imagínate, nosotros ya estamos integrados con los profes y el equipo administrativo trabajando. Los colegios privados ya están activos en términos administrativos y planificación pedagógica. Nos acogemos a esa fecha que indica el ministro para el inicio formal de clase. Sin embargo, también aprovechamos estas semanas para ir con actividades de integración, orientación, los hijos pedagogos, los psicólogos, las actividades sociales, para que los chamos empiecen ya a calentar los motores. Ahora, cuando hablamos de calentar los motores, justamente, José Manuel, nos ponemos en la situación del cierre del año escolar. ¿Cómo cerramos el año escolar y cómo está el estudiantado para este inicio del año escolar 2024-2025? Sí, excelente. Bueno, mira, yo siempre que hablamos de educación y sobre todo educación privada, me parece súper importante resaltar las dimensiones de la educación privada en la educación venezolana. Como sabes, alrededor de un 12%, 14% de los estudiantes, de los más de 6 millones de estudiantes, 7 millones que tiene el sistema educativo venezolano, alrededor de 1.400.000 están en las escuelas privadas. Entonces, cuando nos referimos a la dimensión de las escuelas privadas, es realmente un porcentaje relativamente bajo de la población general de estudiantes que existen en Venezuela. Cuando nos referimos a la educación privada y el cierre del año escolar pasado, bueno, con un saldo positivo, por supuesto, sobre todo en el nivel de aprendizaje, el enfoque que hemos tenido en los últimos años post-pandemia, en recuperar los niveles de lectura y escritura, que es la habilidad fundamental en los niños y niñas de primaria. También las matemáticas, que como sabes, es uno de los estándares que más se miden internacionalmente y de los que nosotros estamos más enfocados, porque es una de esas habilidades cognitivas y de pensamiento que más avanza el desarrollo del niño. Y la otra esfera donde nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacemos es el bienestar social y emocional, que es la base. Todo el que conoce la pirámide, además, lo sabe que en la formación del ser humano, el cuidar la salud mental, el cuidar el bienestar social, físico del estudiante, la parte nutricional, es algo en que nos hemos enfocado muchísimo en los años post-pandemia y en los que estamos muy orgullosos de lo que se logró el año escolar pasado. Ahora, estamos pensando, entendemos la cotación que hacía José Manuel, sobre que la mayoría de los estudiantes están en planteles en la educación oficial. Oficiales, sí, correcto. Sin duda alguna. Pero, por ejemplo, en el caso de los planteles afiliados a Andiep, ¿hay que hacer nivelaciones? ¿Hay áreas en las que ustedes consideran que se debería hacer un esfuerzo adicional? Mira, qué buena pregunta. Y precisamente en las dos áreas donde siempre estamos midiendo los niveles de éxito, Castellano y Matemática. En los estudiantes es la lectura y la parte de matemática y la parte social y emocional. Pero hay una parte también donde hemos puesto mucho el foco y que se ha perdido mucho en las últimas décadas, que es el tema de las ciencias y el tema de la experimentación. El buscar estudiantes indagadores, el formar estudiantes que se formen su propio criterio, que entiendan también lo que son las metodologías para alcanzar la verdad y conocer la realidad. Eso es una cosa en que hemos estado tratando de enfocarnos mucho en los últimos tiempos. Ahora, en términos de nivelación, que era tu pregunta específica, también tenemos, por supuesto, las distintas estructuras que existen en los colegios de orientación, psicopedagogos, las estrategias de sacar a los estudiantes que de repente están en un percentil más bajo de desempeño académico y poderles brindar su nivelación. Eso ocurre tanto después del año escolar como durante el año escolar. Claro, pero entonces entendemos que en estas dos primeras semanas, entre el 16, la semana del 16 de septiembre y el 23 de septiembre, van a estar dedicados a estas actividades fundamentalmente. Sí, así es, correcto. Esto de hecho, cuando nosotros iniciamos estas actividades, muchas veces los estudiantes se emocionan porque no tienen que venir en un informe, hacemos muchos juegos intercursos, todas son actividades también ginkanas, más actividades divertidas y que hagan de alguna manera el año escolar divertido para ellos y se entusiasmen por la ruta del aprendizaje. A eso nos dedicamos en las dos primeras semanas. Seguro. Dos y diecisiete minutos de la tarde, conversamos con José Manuel Bolívar, director de Relaciones Institucionales de Andieb. Estamos escuchándolo con alguna dificultad. José Manuel. Ya estoy otra vez conectado full. Nos escucha, perfecto. Le preguntamos, las condiciones de los planteles afiliados a Andieb, nos referimos a infraestructura y servicios públicos. ¿Cuáles son? Mira, yo creo que eso es una pregunta también muy importante y está en la mente de las familias. Porque ahorita que te estaba comentando el bienestar social y nacional, también tenemos que tomar en cuenta el estrés, el estado de cierta incertidumbre. Tiene muchas venezolanas hoy en día. Y eso también es la parte económica y que hay mucho interés en esto en los colegios. Por eso nosotros, para iniciar este año, hemos tenido muchísima cautela y con mucha consideración sobre el tema de lo que son los ajustes económicos que ocurren año a año. Obviamente tenemos la inflación acumulada, que es alrededor del 11%. Los colegios también tienen un peso adicional fiscal, que es el 9% de la ley de pensiones, que nos afecta muchísimo a nosotros, porque el 70% de los egresos de un colegio privado es la nómina. Y eso ha sido una cara que suma ya casi el 10%, cuando sumas la inflación y sumas este impuesto. Entonces, eso ha sido un tema importante durante estas vacaciones, el tema de la planificación administrativa para poder seguir dando unos ingresos de calidad a nuestros docentes y al mismo tiempo equilibrados con la realidad económica de nuestras familias, que ese es el balance constante de tener un colegio privado. José Manuel, lo estamos escuchando con dificultad de entrecortado. Vamos a intentar restablecer la comunicación telefónica, porque justamente en uno de los elementos clave cuando hablamos de la educación por el ejercicio privado, en este caso educación oficial, educación no oficial, y allí se involucran evidentemente mensualidades, matrícula, en fin, ahí perdimos la conectividad. Vamos a intentar restablecerla, 2 y 19 minutos de la tarde. Sí, retomamos la conversación con el director de Relaciones Institucionales de Andiab, José Manuel Bolívar. Nos decía, José Manuel, que han tenido cautela y consideración en relación con los ajustes económicos. ¿Esto implica qué cosas? Bueno, Vanessa, te decía que lo que ha implicado para nosotros este año ha sido el tema del funcionario, que como te decía, es alrededor de un 2% y sobre todo en las pensiones, que nos acumula un 9% adicional en todo lo que la economía, eso significa alrededor de un 7% del presupuesto total. Y esos dos factores son los que más han tenido incidencia en los cambios económicos. Ahora, además de eso, los colegios privados estamos súper enfocados en tener ambientes de calidad, ambientes de aprendizaje de calidad, salud, laboratorios de informática. Ahora, muchas de las matemáticas se aprende también en las computadoras vía tecnológica. Eso también requiere un... Muchos de nuestros colegios, yo estoy en Valencia, en una ciudad muy calvosa, los colegios privados también dedican un porcentaje importante al tema de aires acondicionados, requiere una inversión y un mantenimiento constante. El tema de canchas de... Los laboratorios de... Todo eso acumula un gasto anual, además del mantenimiento de todo, el transitar de los estudiantes durante el año escolar, que es también un presupuesto importante en este inicio de año escolar. ¿Qué es la clave para nosotros? Para nosotros podemos seguir adelante. El apoyo de la familia. Que la familia venezolana hoy en día, su porcentaje, porcentaje del presupuesto familiar que invierte la familia hoy en educación, es muy superior a lo que era hace 10 años. ¿Cuánto se está invirtiendo ahora? ¿Cuánto se está invirtiendo ahora en educación? Si tienen los datos, obviamente. Sí, te puedo dar algunos datos con cierto contexto. Estamos en una emisora que transmite a nivel nacional y realmente las diferencias regionales son importantes. Por ejemplo, en Andiá, tú puedes tener un promedio de colegios que estén alrededor de los 80 dólares, 90 dólares, 100 dólares. Cuando te vas a Caracas, eso quizás se puede incrementar a 350, 400 dólares mensuales. Aquí en Carajo, el promedio de los colegios de Andiá está alrededor de 130, 200 dólares mensuales. Por supuesto, hay unos colegios de repente que pueden llegar a un límite anterior de 450 y te puedes encontrar unos colegios privados en sectores populares que pueden estar alrededor de 70, 70, 80 dólares. Esas son algunas comparaciones regionales de cómo están las matrículas de los colegios de Andiá. José Manuel, como nos planteaba, que han tratado de tomar esto con cautela y con consideración. ¿Los ajustes van en qué porcentaje, entre tanto y cuánto? Sí, fíjate, ahí también hay variabilidad, pero te puedo dar algunos colegios. Hay algunos colegios que no aumentaron este año. O sea, de repente un colegio que ya considera que los ingresos de sus docentes y el ajuste que hizo el año pasado fueron suficientemente planificados como para aguantar un año sin aumentar. Esos casos son. También hay colegios que no están en Andiá que hemos visto que han aumentado 50, 55%. Sin embargo, en Andiá, que tenemos una comunicación interna y siempre estamos, de una manera, triangulando nuestras estrategias, el promedio ha estado entre 15, 18, 20% del ajuste para este año escolar. Más o menos. Ese es el estimado, ¿no? Sí, el promedio que yo te diría es el 18%. El 18% en promedio como ajuste. ¿Esto permite cubrir los gastos, es decir, lo que se invierte en el sector de educación con mejores salarios para los maestros? Sí, bueno, primero cubrir la ley de pensión que empezó a pagar en mayo. Es decir, que se pagó mayo, junio, julio, agosto sin estar presupuestado. Casi ningún colegio hizo ajuste en la cuota, sino que lo sumió ese costo y muchos colegios agarran ese monto, y los trasladan para el presupuesto de este año, por ejemplo. Y nos permite hacer algunos ajustes en los ingresos de los docentes de alrededor de un 10%. Aproximadamente. Estos son los datos que están manejando al menos al día de hoy. Sí, sí. En relación con los servicios públicos, José Manuel, que es otro punto sin duda clave cuando pensamos en la educación, ¿cómo hacen para garantizar, por ejemplo, el agua y la electricidad? Bueno, mira, en Valencia, el tema de la electricidad nos ha llegado fuertísimo. Es una de las cosas que hemos hablado con el ministro Santanella, esperamos también poder contar con el proyecto Rodríguez, sobre cómo inciden las fallas eléctricas en el sistema educativo, porque en una ciudad tan caliente, unos ambientes de aprendizaje que necesitan luz, iluminación, que necesitan un funcionamiento básico, la misma, el agua, que muchas veces los hidroneústicos no funcionan, sino hay necesidad, los baños se ensucian muy rápido, se pierden muchas clases. Es difícil. Se va a las 9 de la mañana antes de una jornada hasta la 1 de la tarde, es muy difícil. Entonces, eso nos ha impactado mucho. Tengo que decir que el servicio de agua, el que llegue el agua, en el centro donde estamos y en Valencia han mejorado, sin embargo, el sistema eléctrico realmente es una de las cosas que... Y entendemos que en este momento están sin servicio eléctrico, claro. No, en este momento sí hay electricidad. Ok, porque la conectividad es terrible. Sí, a veces hacemos eso. Mira, Vanessa, tengo que decirte algo que sí ha mejorado, que es el Internet. De verdad que ha sido una cosa que hace unos años parecía imposible, pero el tema de la fibra nos ha permitido ya llegar a algunos colegios, hemos llegado a 200 de servicios, gracias a la mejor en este servicio. Pero realmente es un tema que es la pena para el tema tecnológico y la conectividad de los estudiantes. José Manuel, vamos a intentar restablecer nuevamente la comunicación telefónica porque estamos escuchando pero con muchísima, muchísima dificultad. Vamos a intentar restablecer este contacto. como les recordamos, estamos conversando con José Manuel Bolívar, director de Relaciones Institucionales de Andiep, pero de cualquier manera el tema educativo está en el tapete, igual que el tema político. Obviamente está en el tapete en este momento y tanto lo político como lo económico, porque cuando lo asociamos también, cuando asociamos la situación política que no es un secreto para nadie con las consecuencias que puede tener en el ámbito económico, sin duda que nos encontramos quizá en una situación aún más complicada. Vamos a comentarles y seguimos aprovechando el tiempo a las 2 y 26 minutos de la tarde, notas destacadas del portal web de la casa www.unionradio.net declaraciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, que tiene que ver el reino de España con los asuntos internos de Venezuela. Esto a propósito de la decisión del Congreso español en una votación cerrada de darle este reconocimiento a Edmundo González Urrutia. Esta es la respuesta que hace el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entendemos que fundamentalmente esta toma de posición que hace públicamente el ministro de Justicia y el Estado Cabello es más como dirigente del PSUV que como ministro de Relaciones Interiores, suponemos. De cualquier manera, dos y veintisiete minutos de la tarde, no pudimos restablecer la comunicación telefónica, realmente con muchas dificultades estamos intentando continuar con la conversación para tener esta información sobre los planteles afiliados a Andiep y sobre este regreso a clases por parte de los planteles afiliados a Andiep. Pero nosotros siempre tenemos información para compartir queremos seguir destacando seguir compartiendo notas destacadas también de otros medios digitales vamos al portal web Efecto Cocuyo Efecto Cocuyo punto com familiares de presos políticos al presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva en una manifestación que se hizo el día de hoy en Caracas debe interceder porque son personas inocentes es el planteamiento que está haciendo esta movilización con la que se pide la actuación directamente la actuación del presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva nosotros vamos también hasta ahora al portal web Crónica 1 Crónica punto 1 y en Crónica punto 1 nos encontramos también con los planteamientos que hicieron el día el día de ayer en una rueda de prensa integrantes del Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha una rueda de prensa sobre la cual conversamos ayer principalmente uno de sus voceros Digo Enique con quien hemos tenido